En un carril clandestino de Odessa, Texas jugaban Dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban Aquella tarde la gente de todas partes llegaba La cuadra tres animales estaba muy favorita El invasor ya traía una trayectoria indicta Era un alazán muy fino y muy veloz en la pista Llegó un alazán dorado de la cuadra carpintero El coronal le decían traía fama de ligero Su dueño Alfredo Terrazas y Lorena iban sin miedo Ya habían medido las yardas, doscientas veinte serían El invasor daba faja, o claro si les pedían Alfredo trae efectivo, Lorena cheques traía Ya están entrando a las puertas, se queda todo en silencio Con el aranda en las riendas, del invasor se iba riendo Ya entró Lupito Rodríguez, el corona iba por dentro Contaron los tres segundos, se queda todo en silencio